Las portadas de los principales periódicos reflejan la crisis política que vive nuestro país. La negativa del Congreso de otorgarle el voto de confianza a Fernando Zavala también se reflejaría en la economía peruana, según Jorge González Izquierdo. El sector de la inversión privada, el sector del consumo privado y también creo yo en sectores productivos como la minería, también la construcción, la manufactura, que están comenzando ya a dar muestras de una recuperación incipiente todavía, pero esto podría ser que se corte esa recuperación. Entonces es algo muy serio este ruido político que se está produciendo con la probable perspectiva de que esto se empeore si es que viene una segunda quitada de confianza al gabinete. El economista explica las razones por las que la coyuntura política resultaría peligrosa para los inversionistas. Es el potencial productivo, es un país que tiene muchos recursos mineros como es el Perú. En segundo lugar, la estabilidad de las instituciones, ahí estamos flaqueando. Y en tercer lugar, la pacificación social y política en la que también estamos flaqueando. Entonces este es un llamado directo al gobierno del señor Kuchinki y también a los dirigentes de la mayoría del Congreso, que tienen que sentar ese entorno para que hagan atractivo la avenida, porque el Perú no es el único país que ofrece atractivos. Para González Izquierdo, el nuevo ministro de Economía, debería cumplir con el siguiente perfil. Tiene que tener una persona, un profesional de distinto perfil, no solamente que sea técnico, yo diría la mitad técnico y su otra mitad político, porque eso es lo que le falta. En segundo lugar, al ministro de Economía, que no basta con traer a un profesional peruano de éxito en el extranjero, traerlo acá y ponerlo de ministro de Economía, sería un grave error también, porque hay que conocer, primero, a la realidad económica peruana desde adentro, y segundo, conocer al Ministerio de Economía y Finanzas, cómo funciona desde adentro. Eso no es tan fácil de aprender. A través de un comunicado, la CONFIEP se pronunció e invocó al diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país.